Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de la libélula, mi nombre es Ruth, en este caso voy a continuar la serie de mapas guías de flores de vac para ayudarnos a encontrar las flores adecuadas en casos de depresión. Voy a hacer una introducción de qué es la depresión desde mi perspectiva, desde mi vivencia y experiencias para poderos dar un poco de foco e información. Vamos a ver cómo las flores de vac son una herramienta muy poderosa para ayudarnos a transitar este estado perturbado del estado de ánimo, como pueden ser tristeza, melancolía, pesimismo, incluso una tristeza mucho más profunda cuando hablamos de depresión. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo las flores de vac nos pueden ayudar como herramienta de sanación en estos casos. También grabaré otro vídeo posterior que voy a profundizar un poco más cómo la salud física también tiene mucho que ver con los estados de depresión, los estados anímicos. Entonces, ese vídeo estará más enfocado a tips o a trucos para sanar o para trascender esas emociones a nivel físico y sobre todo ligados a la alimentación. En este vídeo lo que voy a continuar son los mapas guías de flores de vac, en este caso para la depresión. Entonces, vamos a verlo. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es la depresión. Bueno, simplemente desde mi experiencia, yo también atravesé en un periodo de mi vida una pequeña depresión, pues que sé cómo se siente, lo que se experimenta. Y bueno, estoy aquí con el fin de ayudaros a los que me estáis viendo, con el fin de poner mi pequeño granito de arena para que confiéis, para que no desistáis que el universo no os ha abandonado y se tira adelante, ¿vale? Que todo está bien. Entonces, esta es mi pequeña ayuda al guía para tenderos la mano como si fuera el universo, ¿no? Y daros una pequeña luz, una pequeña chispita de confianza y de luz al final del túnel de que sí se puede superar y que todo pasa, que todo es transitorio. Así que nada, que tengáis confianza y fe. Y os voy a dar las flores de Bach que podéis agarraros, porque si yo en aquellos años que atravesé esa depresión hubiese tenido la herramienta de las flores de Bach, pero en aquel entonces no las conocía. Y bueno, tuve que tirar con pequeños medios y tips que ya os daré. Entonces, pues hubiesen sido un plus para salir al paso más adelante, ¿no? Pero bueno, todo pasa por algo, han llegado a mi vida y por eso quiero recomendaroslas para que el camino os sea más fácil, más sencillo, ¿vale? Que en realidad el universo, Dios, como queráis llamarlo, no os ha abandonado y que como dijo Bach, el doctor Bach que creó este sistema de sanación con las flores de Bach, sembró los campos con flores sanadoras, con propiedades que nos pueden curar a nivel de alma. No a nivel fisioquímico, como pueden ser en la botánica, ¿no? Que utilicemos plantas medicinales con ese fin de sanarnos, sino a nivel álmico, porque la depresión está ligada mucho a... Tiene un trasfondo muy de la esencia misma de uno, ¿no? De la trascendencia de la vida, del sentido de la vida misma. Entonces, las flores de Bach a nivel energético van a revolucionar, o sea, van a aportar esa luz. Las flores de Bach a ese nivel os van a aportar una luz tremenda para eso. O sea, es la mano que el universo, yo lo veo así como la mano que... Una de las manos de la ayuda que el universo os tiende, pues para daros ese empujón y ayudarlos a salir de ese agujero, ¿no? De ese estado en el que nos sentimos como que el alma está rota, estamos hechos dos cachitos, ¿no? Bueno, pues con las flores de Bach, esto es allanar el camino, ¿vale? Para hacer la transformación mucho más rápida o menos dolorosa, porque atravesarla hay que atravesarla. Os voy a hablar de ello. Entonces, ¿qué es la depresión? La depresión puede venir o puede suceder por dos causas principales, ¿vale? Normalmente la depresión viene de una represión de los impulsos vitales necesarios, algo que se nos ha coartado, algo que se nos ha cohibido, algo que no hemos llegado a hacer o a ser, ¿no? Entonces, un impulso vital que nosotros tengamos en los que hemos tenido una represión. Y esa represión, muy a menudo, se dice de que la depresión tiene un trasfondo o a veces tiene una causa de ira, de rabia no expresada, engullida, ¿no? Y en realidad, pues sí, porque nos están privando de un impulso vital necesario para nuestra existencia, ¿no? Como seres. Entonces, una de las causas puede ser una represión fuerte de algo, algo que el ser se está reprimiendo. Y también, otra de las razones es por una negación a la alegría de vivir. Es decir, una negación ante la vida, una falta de optimismo, una falta de chispa de energía, de vitalidad ante la vida. Entonces, puede ser por esa represión o por esa falta de energía y vitalidad, ¿no? Esto nos conduce a la depresión, que es un estado de ánimo muy alterado y serio. Porque, claro, en la depresión tenemos distintos grados de intensidad, ¿no? Podemos tener una ligera tristeza, que a veces lo podemos denominar depresión, ¿no? O melancolía. Pero cuando ya estos grados son altos y nos llevan a unos estados de, incluso, de ansiedad, ¿no? Que está en juego nuestro sentido de la vida misma, ¿no? De que no encontramos coherencia ni sentido. Nos sentimos perdidos, ahogados, rotos. En estos casos, cuando estos grados, o sea, el grado de depresión va a depender directamente de la intensidad de esta represión o de esta falta de energía de la vida, ¿no? Cuanto más nos hayan reprimido algo, o nos hayamos reprimido algo, mayor va a ser la gravedad de este estado que estamos transitando. Y, bueno, la depresión se puede catalogar en dos tipos. Tenemos primero la depresión exógena o reactiva, que es debido a causas que podemos reconocer, son causas evidentes que podemos describir. La causa es conocida. Reactiva, porque reacciona a circunstancias determinadas de la vida que se me presentan. Pero esto a menudo se solventa, pues eliminando, cortando la raíz del problema. Es decir, si logramos identificar qué es aquello que nos ha causado la depresión y lo trabajamos, pues evidentemente esta se va a disolver. No va a tener sentido, ¿no? Entonces, eliminando las circunstancias deprimentes, la depresión mejora. Estas son las depresiones exógenas o reactivas. Pero luego están las depresiones endógenas. Estas no tienen explicación aparente, o sea, no tienen problema. Tú puedes llevar una vida aparentemente normal, que tienes todo, que no te falta nada, ¿vale? Sientes que todos tus ámbitos de la vida, tanto dinero, salud y amor, están completos, pero sin embargo nos llega esta tristeza profunda, este nubarrón que dicen a veces, ¿no? Un nubarrón gris que nos tapa la alegría, la luz del sol y simplemente pues transitamos este estado que decimos, pues no sé por qué estoy así, pero simplemente estoy en la más profunda desesperación y en la más profunda oscuridad. Entonces, estas depresiones se llaman endógenas. Yo las llamo las noches oscuras del alma, y muchos las llamamos así, ¿no? Porque proceden del interior del alma, no es algo que venga del exterior, sino que procede del interior, ¿vale? Son las noches oscuras del alma. Donde hay una crisis existencial así de la nada, surge una profunda desesperación, una oscuridad en la que no encontramos hacia dónde vamos, ¿no? No sabemos ni quiénes somos, ¿no? Este tipo de depresiones endógenas que no sabemos la causa, las noches oscuras del alma, representan un punto de inflexión muy importante a nivel de alma y de punto de existencia en la vida, ¿no? Que nos hace tomar decisiones en nuestra vida. Es un momento clave en nuestra existencia, ¿vale? Y entonces tenemos que atender esta llamada. Recordad cuando veíamos el vídeo anterior de las causas de la ansiedad, que era como un llamado de un pilotito de alarma que se enciende, ¿no? Para decirnos que algo no está bien, que algo pues hay que prestarle nuestra atención y resolverlo de la mejor manera. En el caso de las depresiones, esto ya no es un piloto. Esto es, vamos, saltan las alarmas completas. O sea, estamos ya de lleno en un proceso irrevocable que tenemos que atravesar. Porque igual hemos tenido señales anteriormente de que, oye, que por aquí no es, que esto hay que cambiarlo, que esto no sé qué, y no hemos prestado atención a estos pilotos que se nos encendían. ¿Por qué? Porque igual estamos con una venda en los ojos tachando nuestra intuición, por ejemplo, no atendemos a las corazonadas que sentimos, no nos dejamos guiar por nuestra parte femenina más intuitiva, y sin embargo estamos más rígidos, más hacia el hacer, hacia el hacer, pero sin un foco, sin una visión que nos centre. En el caso de las depresiones, lo que nos está diciendo nuestro, no nuestro cuerpo, sino ya nuestra alma, nuestro espíritu, es que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio porque va a haber una transformación. Un nuevo tú, un nuevo yo, va a venir a ocupar esta faceta de tu vida. Estas depresiones endógenas o noches oscuras del alma representan un punto de inflexión tremendo, porque marcan el principio de una transformación necesaria, obligada, por la que hay que transitar, para llegar a un punto de perspectiva nuevo, más trascendente, porque el ser que eres ya no vale. Tu alma, tu espíritu, quiere una renovación para que venga, como se dice, un nuevo tú, una nueva versión de ti mismo. Entonces exige una renovación, exige un cambio brutal, y por eso es tan doloroso, porque es que pone todo patas arriba, es remover la casa desde los cimientos y volver a reconstruirlo todo. Pero porque es un llamado de dentro del alma. Esto no es por las circunstancias, las noches oscuras. Estoy hablando de, porque en el caso de alguna depresión endógena, que no sabemos la causa, que igual si indagamos un poco, al final acaba saliendo la causa. Pero algunas veces no sabemos, pues bueno, pueden ser endógenas. Pero yo me estoy refiriendo aquí a las noches oscuras del alma, cuando todo es oscuridad, cuando tu sentido de la vida se tambalea y te dejas caer a un pozo. Estás atravesando la peor de las oscuridades, el peor de los insentidos. Entonces exige una renovación fundamental del concepto de lo que eres, del concepto del mundo, una nueva autocomprensión. Bueno, o sea, es darle paso al nacimiento de un nuevo tú. Porque es como cuando el parto de una mujer, ¿no? Cuando para y da luz, ese proceso es doloroso. Pero a raíz de eso, se segregan un montón de hormonas que van a hacer que el vínculo entre madre e hijo, pues sea tan especial, ¿no? Entonces, el proceso de este nuevo nacimiento, de tu conciencia, porque en realidad las noches oscuras del alma, es un nacimiento en toda regla de la conciencia. De una vieja caduca que ya no te sirve con patrones antiguos, a una nueva que te va a aportar una mayor perspectiva y claridad. Entonces, no tenemos que tener miedo a estas transformaciones, porque cuando tocan, a veces llaman sin previo aviso y son una revolución. Pero detrás de todo este proceso tan doloroso, hay una gran bendición esperándote. Así que no decaigas, confía en que el universo te está guiando. Te está guiando para esta nueva transformación. Es como el caso de la mariposa, ¿no? Cuando a una oruga le toca el momento de convertirse en mariposa porque en el estado de oruga ya no avanza, ¿no? Porque en la vida todo es evolución. Entonces llega un estado en el que, bueno, ya has vivido lo que has tenido que vivir como oruga y ahora te toca el proceso de la mariposa porque te toca volar, te toca vivir la experiencia de surcar los cielos y visitar las flores y deleitarte con su néctar, ¿no? Entonces, deja... Hay que dejar atrás y todo lo que sea dejar atrás, pues duele, ¿no? Pues duele porque es soltar, es cambio. Pero bueno, tenemos que hacer como esa mariposa que forma el capullo para convertirse en mariposa. Y es un proceso doloroso, ¿no? Pero hay que confiar sabiendo que no hay nada de malo diciéndote a ti mismo, no hay mal que dure 100 años. Entonces es confiar, simplemente confiar en que se dé el proceso de la mejor manera. Te voy a dar tips, en este caso con las flores de Bach. En otro vídeo que voy a hacer te daré tips en cuanto a la alimentación y algunos ejercicios en la naturaleza, ¿vale? Que te pueden ayudar a conectar con tu esencia para hacer esta mega transformación. Entonces, las depresiones endógenas o estas noches oscuras del alma, aunque sean tan tremendamente dolorosas, aunque sean tan profundamente oscuras, son necesarias y son transformadoras. Y anuncian un resurgimiento del alma espectacular. Así que confía, tú que estás pasando por esto, te hablo a ti, si es que estás pasando por este momento de vida tan doloroso, tan perdido, confía en que no estás solo, que el universo te está guiando, ¿vale? Así que, bueno, vamos con ello. Vamos a ir con las herramientas de las flores de Bach. Bueno, entonces podemos decir que la depresión, la depresión es igual a represión. Esta represión es una reacción ante el impedimento de una realización. Es decir, en cualquier ámbito de tu vida, tanto salud, dinero, amor o profesión, algo que no has podido realizarte, autorrealizarte, no has podido conseguir algo que sentías que era indispensable para tu existencia, pues surge una represión. Cuando algo en estos pilares de tu vida no logra realizarse, pues entonces reaccionas ante este impedimento, ante esta represión. Y entonces surge una reacción que normalmente es una agresión reprimida, o sea, sientes rabia, sientes ira. En el fondo, en el fondo, es algo que te han reprimido. Entonces la depresión suele ser esto, una causa reprimida. Bien, entonces, vista esta primera introducción de lo que es la depresión, ¿vale?, y los tipos de depresión que hay, vamos a analizar qué flores de Bach podemos usar para cada caso. Bueno, en realidad las flores de Bach son una herramienta que nos van a ayudar a trascender, a traspasar o a surfear, mejor dicho, ¿no?, porque hay que encontrar un equilibrio. Y hablando del equilibrio, cuando tenemos depresión, o sea, todo en la vida son polos opuestos, ¿no? Entonces, si tenemos una depresión que es como la más tristeza, la tristeza más profunda, como el estado más bajo en el que se puede caer de ánimo, ¿no?, también tenemos en el polo opuesto, arriba, una tremenda euforia. Entonces, normalmente las personas que padecen estados depresivos o que han estado alguna vez en depresiones, tienen también la capacidad de vivir la mayor de las dichas. Entonces, simplemente es una cuestión de grados, ¿vale?, en esta polaridad que hay y encontrar ese punto de equilibrio, ¿vale?, para que no estemos ni en un extremo ni en otro. Y se sale, ¿vale?, toda esa cuestión de fluctuar de un estado a otro. Y las flores de Bach lo que nos van a ayudar es a surfear esta trascendencia, ¿no?, a pasar de un estado a otro, a encontrar el equilibrio, el balance. Y van a tratar estados emocionales como la tristeza, la melancolía, el pesimismo, la agonía, la desesperanza, bueno, todos los grados que hay porque la depresión son grados, hemos dicho. Entonces, me voy a enfocar primero en las flores de Bach para las depresiones exógenas, es decir, en las que conocemos la causa y podemos elegir una flor que nos ayude. Porque generalmente, en el caso de depresión, con flores de Bach siempre se receta una, que es la indispensable, ¿no?, que es mustard, la mostaza silvestre. Y esta flor, pues, va a tratar las depresiones que no sabemos la causa, porque en general cuando tú le preguntas a una persona por qué estás así, te dice, pues no sé por qué estoy así, simplemente estoy así. Entonces, mustard puede ayudar en estos casos, pero vamos a intentar bucear, porque está bien, lo primero que hacemos es tratar los síntomas de la depresión, pero si podemos averiguar la causa, también podemos aplicar esas flores. Entonces, mustard está aconsejada en casi todos los casos. Entonces, las flores de Bach lo que hacen es armonizar estos estados de depresión, aportándonos armonía, una estabilidad emocional, alegría, fe, confianza, en que las cosas, pues, pueden ir a mejor, ¿vale? El proceso por el cual tenemos que transitar en una depresión, especialmente en el caso de las endógenas, las de las noches oscuras del alma, hay que transitarlo sí o sí, y las flores no te van a quitar el tránsito. O sea, el sendero es ese, el sendero es angosto, porque luego te espera una bendición, y hay que hacerlo así, porque a base de impactar bien en nuestros campos mentales y emocionales, el cuerpo puede dar un cambio, que de otra manera no daría. Entonces, en realidad, las depresiones que nuestra alma nos empuja a transitar, son necesarias porque es el factor que necesitamos para hacer el cambio de verdad, porque de otra manera, a modo cómodo, no nos moveríamos de donde estamos. Entonces necesitamos ese empuje, aunque sea doloroso, porque sabemos que hay que seguir adelante. No nos queda otra que seguir adelante. Entonces, por eso el alma nos anima a atravesar esto. Mirad, voy a compartiros una cosa muy curiosa, que es, en Portugal, en Sintra, hay un palacio y un jardín que está construido con unas visiones muy esotéricas, muy místicas de lo que es el naturalismo y la esencia de la naturaleza, de la trascendencia de la naturaleza. Creo que es en el Palacio de las Regalías, en el Palacio de las Regalías, creo que es, pues hay un pozo iniciático de un rito masón, de la masonería, en el que los iniciados transitaban en este jardín, recorrían ciertas partes del jardín y se encaminaban a este pozo, a esta entrada, a la gruta, que eran las profundidades de la tierra, donde había una energía de mucha interiorización, y a partir de la cual ir subiendo la escalera en espiral del conocimiento y de la luz, de la autoconciencia. Aunque ahora, de cara a los visitantes, no se entra desde abajo, sino que se entra desde arriba, tú bajas la espiral, la escalera, y ya sales hacia el jardín. Lo haces en sentido inverso, porque es una forma de respetar los ritos masónicos, que eran iniciaciones que no todo el mundo podía hacer, sino que estaban solo destinados a estas personas iniciáticas, que hacían el rito de ir desde lo más profundo y la inconsciencia hacia la luz y el resurgimiento de una nueva visión, convertirse en maestros. Entonces, para respetar esos ritos, ahora, si tú vas a visitar el jardín, lo que haces es, desde la parte de arriba, haces el descenso por esa escalera, en vez del ascenso que hacían los iniciados, el descenso. Entonces, yo recuerdo cuando estaba haciendo este descenso, por esta espiral, porque la verdad que la torre es muy bonita, tú lo que ves cuando te asomas es, desde arriba, pues ves el pozo, la oscuridad, el fondo de todo este abismo. Es un abismo. Y recuerdo, según iba bajando, que, claro, es como ir profundizando hacia lo más hondo, lo más profundo del inconsciente, de ti mismo, por ejemplo, en estos casos de las depresiones. Entonces, recuerdo estar bajando la escalera, me invadió mucho la sensación, porque en ese entonces yo ya había, hacía todavía más años que había pasado lo de la depresión, y recuerdo en ese momento de estar bajando esa espiral, me embargó una emoción como muy deprimente, podríamos decir, como esa sensación de cada vez un paso más abajo, más abajo, más abajo, hacia la oscuridad, la oscuridad, que te va engullendo. Y cuando de repente te das cuenta, estaba, ya vamos ya, a la base de la torre, ¿no? Y mirabas hacia arriba y veías el cielo, la luz que quedaba atrás, y estabas rodeado de esa oscuridad, de esa quietud, de sentirte en lo más profundo. Entonces, la depresión es un momento en ese estado, ¿no? en el que estás en ese momento de oscuridad. Ha habido un descenso, pero ese descenso es obligatorio para la autoconciencia. Entonces, toca el momento de volver arriba, ¿no? Como es iniciado, desde que recorre el sendero, hacia la iluminación, después de haber tocado fondo, ¿no? En el pozo. Y bueno, luego ya salíamos por la gruta, y poco a poco ibas saliendo de esa oscuridad, y eso que, bueno, tenían iluminación, ¿no? en las paredes, pero notabas la densidad de esa oscuridad, de haber llegado hasta el fondo. Y ibas saliendo, y al final del túnel, pues ibas viendo otra vez la luz. Pues es eso, es un proceso. La depresión, estas noches oscuras del alma, es un proceso, un tránsito que tenemos que atravesar. Y hay que confiar en que la luz va a aparecer al final del túnel, pero aunque no la veamos, avanzar, no quedarnos en ese... A ver, el momento de retiro, de recolección, de interiorización y meditación, es necesario. Es un momento, es una pausa necesaria. Pero no podemos estar ahí por siempre, ¿vale? Simplemente mirando, compadeciéndonos de dónde estamos. Hay que tomar las medidas para ir saliendo, ¿vale? Hay salidas. Simplemente hay que tener la voluntad de decir, voy a salir. Y confío en que la luz está ahí, al final del túnel. Entonces, bueno, simplemente era una anécdota que quería compartiros, si queréis visitar alguna vez el Pozo de Sintra, en Portugal. La verdad que es muy bonito y muy revelador. Es una experiencia... Es una experiencia curiosa. Y incluso si estáis en estos estados, pues podéis ir a alguna gruta o a este mismo pozo, ir dentro, tomar conciencia de dónde estáis y decir, voy a salir. Voy a salir porque la luz está ahí esperándome. Y era muy bonito cómo ibas saliendo de la gruta y luego ya te encaminabas hacia lo que era el jardín, ¿no? Todo verde, la luminosidad. Pero el estar ahí, la verdad que había una energía muy potente. Entonces, pues, os lo quiero poner como ejemplo, ¿no? De que cuando sintamos en la vida de que hemos tocado fondo, de que hemos llegado a esas profundidades oscuras y dolorosas, es momento, sí, de tomar conciencia de dónde estamos, pero no para autocompadecernos y seguir sufriendo en esa oscuridad, sino que hay salidas. Podemos retornar hacia arriba, ¿vale? La luz está ahí. Entonces, desde esa nueva visión, pues, salir fuera con una nueva perspectiva. Bueno, voy a empezar ya con el mapa guía, con los mapas guías, para que veáis qué flores os vienen bien en cada caso. Empezamos. Para contratiempos. Cuando hay depresión por contratiempos o fracasos, sensación de fracaso, en estos casos, yentian viene bien. Cuando hay temor, ya sea conocido o un poco indefinido, pues mímulos y aspen respectivamente. Cuando hay una falta de confianza o sentimientos, de capacidad, de que uno puede, y hay depresión por eso, pues en estos casos, large. Cuando hay una falta de reconocimiento del entorno, del medio, de la sociedad, y hemos entrado en una depresión por eso, pues en estos casos, header. Cuando la depresión es por amargura, por sentimientos de injusticia o de victimismo, cuando es como una rabia muy masticada, ¿no? Y engullida, entonces en estos casos, willow. Cuando hay una agresividad manifiesta, cuando la depresión es más evidente en cuanto a sentidos de ira manifestada, pues entonces, holy. Si es engullida, willow. Pero si es manifiesta, holy. Cuando la depresión nos invade por una sensación de apatía, de resignación ante la vida, pues en estos casos, will rose. cuando es en relación a un desconcierto con nosotros mismos, ante nuestras decisiones y ante lo que tenemos que posicionarnos ante la vida, pues entonces sería cerato. Cuando la depresión viene de un entorno que nos está creando muchas exigencias, cuando hay un exceso de autorresponsabilidad, cuando hay demasiadas exigencias o mucha presión exterior, entonces estaríamos hablando de ELM o también HORBIN, porque hay un cariz de cierta pereza ante hacer cosas y todo nos parece que nos desborda. Cuando la depresión viene por circunstancias de que nuestro estado físico nos impide hacer cosas, estamos físicamente menos válidos para algo, pues entonces, en casos de enfermedad, oliv, va bien para estos casos. Cuando hay culpabilidad, cuando hay una depresión que viene de una culpa o de una autocondena, pues pain. Cuando la depresión viene por pensamientos atormentantes, cuando hay mucho darle vueltas a la cabeza por preocupaciones, white chestnut. Cuando hay una dificultad para imponerse y mantener los límites del entorno por una intromisión de otros, cuando hay falta, es por una falta de fuerza interior para poner límites, podría ser centauri, pero también walnut. Cuando nos cuesta, cuando la depresión viene porque nos falta esta protección frente al entorno, también podría ser walnut. Cuando hay rechazo de uno mismo por cómo es, crab apple. Cuando hay preocupación exagerada por los demás, no por preocupación a modo de uno mismo de darle vueltas a la cabeza a algo, sino por preocupación porque le pase algo a los seres queridos. Cuando hay una preocupación exagerada, y entramos en depresión por eso, entonces sería red chestnut. Cuando entramos en una depresión por una pérdida de un ser querido o de algo, cuando hay una pérdida de un ser querido, o incluso de etapas de la vida que dejamos atrás y entramos en depresión, pues podría ser honey sacol, si es en relación a estas etapas de la vida pasadas, o también estar of velem si es en relación a algo no trascendido. Y estar of velem si es por la muerte un poco traumática de algún ser querido. Cuando entramos en depresión por una dificultad de entrar en contacto con la sociedad, con los otros, con el relacionarnos y el sentirnos solos, pues ahí entraría en juego water violet. Cuando hay una falta de amor o dedicación, desamores, y entramos en depresión por estas causas, pues chicory es la flor. Y luego una muy importante que recomiendo también junto a mustard, que es la que hemos dicho que es genérica, como para cualquier estado de depresión, es en estos casos cuando hay una falta de orientación en la vida, estas crisis existenciales que decimos, pues no sé lo que me pasa, no sé qué quiero hacer con mi vida, estoy perdida, estoy desorientada, sin rumbo, pues en estos casos, wild oat junto con mustard, pues pueden ser una solución muy a mano, ¿vale? Para tener en cuenta. Bueno, todas estas flores que os he dicho en relación a causas conocidas por las que puede venir esta depresión, podemos unirla con la flor mustard, ¿no? Con la flor de la mostaza silvestre, para hacer como un pack, ¿no? Porque en realidad muchas de las depresiones no sabemos por qué vienen, hay ese nubarrón que nos tapa la alegría de vivir, entonces mustard más una de estas flores o varias en las que os sintáis identificados. Y por eso os digo que una de mis combinaciones favoritas, y que puede ser acertada en muchos casos, es mustard más wild oat cuando hay desorientación en la vida, cuando estas crisis existenciales de que no sabes ni por dónde estás, has perdido el rumbo completo, y te sientes en un pozo oscuro sin salida. Wild oat más mustard, muy importante en estos casos. Otros ejemplos de combinaciones, pues por ejemplo, en el caso de una depresión por un desamor, por ejemplo, pues sería chicory, por esta falta de dedicación o de reconocimiento en cuanto a la calidez en las relaciones, más mustard, que es, bueno, porque podemos decir de que no viene de ahí. Chicory más mustard podría ser una opción para estos casos de depresiones por amor no correspondido o por decepciones amorosas. Cuando hablamos de un trauma psíquico, cuando hablamos de depresiones por trauma psíquico, está presente Star of Belen, y podemos acompañarla también de mustard. Entonces esta combinación podría ser poderosa en estos casos de traumas psíquicos ante vivencias traumáticas no resueltas, que estemos arrastrando y nos creen insatisfacción o una infelicidad en la vida. Muy importante también esta de Star of Belen. Cuando hay falta de sentido en la vida, ya hemos dicho wild oat. Cuando hay falta de sentido, de orientación, de que estás perdido, entonces wild oat más mustard. Cuando tenemos falta de esperanza, cuando hay un pesimismo ya derrotista, que ya hemos tirado la toalla, gorse es la flor a elegir, más mustard puede ser. Podemos tomarla sola, si es simplemente que sabemos que... Bueno, normalmente van acompañadas, porque cuando hay una desesperanza tremenda es que ya no sabes qué hacer. Pues en estos casos de desesperanza, de derrota, gorse más mustard. Esta combinación también es apropiada en casos de que hemos tirado la toalla ante esta depresión, de que ya no sabemos qué hacer. Sin embargo, cuando hay unos sentimientos de angustia extrema, de desolación, que ya no es que hayamos tirado la toalla, sino que lo hemos intentado todo, y aún así haríamos lo que hiciera falta, pero ya sentimos que la vida nos ha hundido, pues en estos casos, sweet chestnut, que es el castaño dulce, nos va a aportar esta dulzura que nos hace falta para resistir y combatir ya en los últimos estadios de este proceso. Cuando la depresión es muy profunda y dolorosa, sweet chestnut va muy bien. En casos de pérdida de un ser querido, también va muy bien la combinación. Dejón y sacol, por este pasado que hemos perdido, esto que ya no está, y mustard por la depresión en sí. Y cuando hay agotamiento por una enfermedad, agotamiento físico, podemos aportar el oliv más mustard para trascender esta depresión igual por causas físicas que estemos sometidos ante una enfermedad y ya no nos queden fuerzas o nos sintamos impotentes porque no podemos hacer cosas, ¿no? Entonces, oliv más mustard. Bueno, entonces, estas serán todas las causas por las que puede venir la depresión, pero vamos a ver los estados en los que las flores de Bach son, vamos, ideales, porque las otras pueden o no ser, podemos intuir la causa de que pueden venir por ahí o no. Si no sabemos la causa, no pasa nada, ya saldrás más adelante. Lo primero que tenemos que hacer, antes de irnos igual a las causas de la depresión, hay que tratar los estados en sí de la depresión, qué es lo que estamos sintiendo, experimentando en nuestro cuerpo emocional y mental. Entonces, una de las emociones o estados de ánimo más comunes es la tristeza. Esto puede ser en un grado mayor, como puede ser una depresión profunda, ¿vale? O una tristeza simplemente somera, ¿no? Una melancolía. Bueno, si es una melancolía por cosas del pasado, pues está Johnny Sackle. Si es una melancolía, una tristeza, que no sabemos la causa, Mustard. Y si es una tristeza porque no hemos logrado algo, porque no hemos conseguido, porque algo nos ha salido mal, un fracaso, una decepción, sería, sería el caso de Gentian. Cuando hay una desesperanza a nivel de que hemos tirado la toalla, de que ya no hay nada que hacer, lo nuestro es, no tiene solución, entonces Gors nos va a dar esta nueva esperanza. Y en los casos de desesperación profunda, donde hemos tocado suelo a nivel de dolor, pues Sweet Chestnut, el castaño dulce, nos ayuda. Cuando hay una angustia emocional que no podemos, no podemos vivir ya más. Entonces, esta angustia existencial, Sweet Chestnut, nos va a acompañar en el proceso. Y nos va a aportar esta dulzura que nos hace falta para llegar a estas etapas últimas, para darnos el empujón. Para darnos el empujón. Luego también está la amargura de este resentimiento que hemos dicho de cuando hay una restricción, cuando hay una represión de algo en la vida, en nuestros impulsos vitales, surge la amargura. Entonces, un güilo, porque normalmente es una amargura, o sea, una ira tragada, engullida, no expresada. Si fuera muy expresada, muy manifiesta, estaríamos hablando de Holly, pero normalmente se camufla y está como escondida, como un resentimiento, entonces güilo. Y luego hay que diferenciar que en la depresión suele haber mucho pesimismo y puede ser un pesimismo derrotante, que ya hemos tirado la toalla que hablábamos de Gors, o puede ser un pesimismo que si cambia un poco las circunstancias, las tornas se... da vuelta las tornas, ¿no? La situación se parece que se estabiliza más. Entonces sería Yentian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!